Este es un avance de lo que tendremos en más noticias. Rescatará gobierno del Estado al Instituto de Pensiones, asegura el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Reduce incidencia delictiva en Veracruz, reporta Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Inicia procedimiento de juicio político en contra del fiscal Jorge Winkler Ortiz. Todos los detalles a las 9 de la noche. Gracias por ver el video.